Hoy estábamos haciendo la presentación formal en el departamento del Casanare de Senatic Cursos Cortos. Todos comprometidos con la causa de convertir a Colombia en una potencia, una potencia digital a través de la educación digital. Ustedes jóvenes son los llamados como a emprender este nuevo rumbo a nivel tecnológico. Lo que se viene a impartir son tecnologías 4.0, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de blockchain, de big data, computación en la nube y todas aquellas tecnologías que están predominando hoy en día a nivel mundial. Aplica para todos porque las tecnologías y todo este tema de lo digital, pues sin duda alguna nos apoya en todos los procesos de manera transversal. Me inscribí a gestión de proyectos porque la verdad ya había escuchado algo sobre eso e investigué y me llamaba la atención. Una vez yo terminé el curso, eso fue así, rapidísimo que me dieron el certificado. No se demoró ni un minuto que terminé el cuestionario y ya llegó el certificado. Lo presenté en mi trabajo y en mi trabajo me dijeron, usted ya está perfilándose para ser analista. Con esto buscamos que todos los colombianos y colombianas se apropien de la importancia de transformar el país, de entender que la tecnología es un medio para lograr grandes cambios, para lograr que Colombia se convierta en una potencia digital.